Mi nombre es Alan Navir Huanca y os voy a leer mi relato que se llama Los estereotipos. Era Senavez un chaval de 14 años llamado Tuso. Este tenía muchos problemas e inseguridades consigo mismo porque los demás le miraban mal y lo aportaban por sus aficiones y gustos. Pensaba que era peor que los demás. Lo que más le gustaba a Tuso era hacer rap, escuchar música clásica, jugar a videojuegos, hacer deporte y la ropa. La gente pensaba que era un mentidoso ya que la gente tenía unos estereotipos establecidos y algunos de sus gustos o aficiones eran según ellos contradictorios o incompatibles. Como por ejemplo, la gente tenía asociada al rap con los delincuentes o los barribajeros y la música clásica con gente culta o de bien. Entonces que le gustaran las dos cosas era algo incompatible o también que le gustasen los videojuegos le hacía ver como un friki o un otaku creyendo a la gente que no se duchaba y que no salía de su habitación. Y que su condición física era deplorable y que al gustarle el deporte suponían que debería estar en un buen estado físico, etc. Estos estereotipos le producían un gran estrés y mucha ansiedad porque pensaba que era el que estaba mal y hacía que se menospreciara a sí mismo por la opinión de los demás. Tuso en varias ocasiones pensó en quitarse la vida porque sentía que nadie le comprendía y que estaba solo y creía que si lo hacía le quitaría una carga a los demás y que nadie lo iba a echar de menos. Así que decidió quitarse la vida. Una tarde aprovechando que sus padres se habían ido a cenar a un restaurante estando él solo en su habitación, colgó una soga del techo, se subió encima de un taburete, estaba nervioso. Lo único que le detenía a no cometer tal acto era su familia, que no sabía si al hacerlo les provocaría una gran tristeza. Pero Tuso ya estaba decidido. Pero antes de hacer algo le escribió una carta de despedida a sus padres en la que decía lo siguiente. Hola mamá y papá. Sé que estaréis sorprendidos de que os haya escrito una carta y la razón por la que lo he hecho es porque ya no puedo seguir más con mi vida y me pienso quitar la vida. Pero os voy a dar mis motivos que tengo para hacer esto y que no es una decisión que haya tomado a la ligera, sino que es algo que llevo meditando ya mucho tiempo. Pero en el instituto me marginan por mis gustos. Nunca he tenido un amigo que haya estado conmigo sin interés. Toda mi vida ha sido un fracaso. No he hecho nada que os haya hecho sentiros orgullosos de mí. Sé que a lo mejor tendría que haber hablado esto con vosotros antes de tomar esta decisión por mí mismo, pero tenía miedo de hablar estas cosas con vosotros. Porque sabía que os llevaríais un disgusto muy grande y que sabía que si os contara mis problemas pensaríais que no son la gran cosa o que me daríais una solución fácil que no me ayudaría a resolverlos. Pero me hubiera gustado que hubieseis estado a mi lado en aquellos momentos tan duros de mi vida en los que yo me sentía tan solo y que no podía pedirles ayuda ni consejo a nadie. Pero quiero que sepáis que en los momentos que he pasado con vosotros me han hecho olvidar todo este dolor que llevo cargando durante años. Y también quiero que sepáis que sois la mejor familia que alguien pueda llegar a tener y espero que no os pongáis tristes. Y me gustaría que lo vierais como una forma de aliviar mi dolor y que si queréis de verdad, me gustaría que penséis que vuestro hijo ya no va a sufrir más. Os quiere vuestro hijo. Ahora ya con todo hecho, Tuso, con todo el dolor de su corazón, se puso la saba en el cuello. Cuando ya se le había atado, empujó el taburete con el pie. Entonces empieza a sentir una sensación asfixiante y poco a poco sentía que estaba perdiendo las fuerzas cada segundo que pasaba. Pasados ya unos minutos, desgraciadamente, Tuso había perdido la vida. Cuando sus padres habían vuelto a casa, se encontraron con la pesadilla de cualquier padre. Ver a su propio hijo muerto. Entraron en una gran tristeza y desesperación. Pasado un rato, se dieron cuenta de la carta que Tuso les había dejado. Después de leerla, entendieron todo y se maldijeron a sí mismos por no haber sabido hablar con su hijo y haberle fallado como padres. Y la idea, al final del cuento, es que he intentado transmitir que la opinión de la sociedad puede influir mucho en nuestra forma de vida y hacer de menos a una persona puede llegar hasta tal extremo de que se quite la vida. Muchas personas con el paso de tiempo van entendiendo que al final lo único que importa son ellos mismos y que la opinión de los demás no es importante, pero que la gente que no tiene desarrollado ese pensamiento puede sufrir mucho y que puede haber personas que estén sufriendo toda su vida por esas opiniones. Y hay otras personas que no pueden aguantar ese sufrimiento y prefieren quitarse la vida. Y este relato lo he usado para intentar concienciar sobre el poder que tiene la opinión de los demás y demostrar lo que pueden causar algunas opiniones de las personas. ¡Gracias!